La Jornada de Reflexión Bases para un Plan de Desarrollo Institucional de la UNCE Se llevó a cabo la Jornada de Reflexión Bases para un Plan de Desarrollo Institucional de la UNCE. En el panel presidido por la rectora Natividad Nacif, disertó el doctor Augusto Pérez Lindo. Participaron autoridades y representantes de las distintas áreas y unidades académicas de la universidad. El objetivo de la jornada es convocar a los integrantes de la institución a realizar una reflexión conjunta sobre la calidad y responsabilidad social. Digo que es un momento especial porque estamos todos los que en estos momentos estamos gestionando la universidad. Nosotros sabemos que las universidades en estos momentos se desenvuelven en ambientes que tienen mucha incertidumbre, con pocas certidumbres, pero con muchas incertidumbres y que hace que nuestra gestión sea cada vez más compleja. Y que está permanentemente nuestra gestión evaluada, ¿no es cierto? Y por otro lado, junto a esta evaluación interna está aquella que hacen de nosotros la sociedad. Esa exigencia social que le hace a la universidad y que cada vez es más creciente. La Escuela de Emprendedores organizó el encuentro Grandes Herramientas del Emprendedor en conjunto con los centros de estudiantes de las facultades de la universidad. Carlos Bulacio Velasco y Mariano Lescano fueron los docentes que disertaron en esta jornada, orientada a brindar herramientas sobre emprendedorismo y marketing a estudiantes y egresados. Estudiantes de la Facultad de Ciencias Forestales organizaron un taller de exposición estudiantil y un encuentro de formación ambiental con el objetivo de dar a conocer a los alumnos de la facultad los trabajos de investigación, proyectos, pasantías, monografías y experiencias adquiridas en viajes de estudios. ¡Gracias!